De poder reintroducir a Dora al mundo en una forma que nunca la habíamos visto. ¿Y cómo voy a decir no yo? Tengo una oportunidad de entrar en un lugar, en un mundo que en verdad no hay muchos latinos. Suerte tuvimos que tener la oportunidad para trabajar con ella porque es una figura grande, ya sabes. Vamos a tocar en madera y decir que no. Nomás empujar para adelante porque él... Hola amigos de Mundo Now, mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con un orgullo hispano, alguien que representa lo que los sueños se pueden cumplir. Él está precisamente en uno de sus proyectos más importantes, el cortometraje de uno de los personajes favoritos, no solamente de los niños, de los papás, porque me incluyo también de mí y de mis hijas, Dora de Explorer y que estrena este cortometraje que se llama Dora and the Fantastical Creators. Ya no me tardo más en presentar a Will Mata. ¿Cómo estás, Will? Qué gusto saludarte. Todo bien, aquí estamos bien, gracias. Mucho gusto. Igualmente, Will, primero platícame a ver cómo es el proceso de que te llega. Esto se hace como... me imagino que Dora te gustaba también, o sea, la conocías desde antes. ¿Cómo es que te llega esto? ¿Es a través de castings o las distribuidoras te dicen? ¿Cómo es? ¿Tú la pides? ¿Cómo es? Bueno, sí, yo tengo una relación con Dora desde que empezó, porque en verdad yo y ella empezamos en animación como al mismo tiempo, como ya tiene como más de 20 años, Dora, como un show y yo en animación. Y bueno, trabajando para Nickelodeon y Paramount, estábamos platicando sobre una oportunidad de poder reintroducir a Dora al mundo en una forma que nunca la habíamos visto. ¿Y cómo voy a decir no yo? Para mí, Dora es una figura heroína latina con curiosidad para explorar todas las cosas que yo necesito para dar una historia que sea bien importante y tratar de traer auténtica, hacerla auténtica, ¿no? Y tratar de meterle información, cultura y todo eso. Así que para mí la pregunta fue bien fácil cuando me dijeron, ¿te interesa trabajar en este proyecto? Y dije, sí, claro, ¿cómo no? Y ahí empezó la cosa. ¿Sentías mucha responsabilidad, o sea, de seguir haciendo este corto? Porque pues de alguna forma es la primera vez que se hace un cortometraje de este tipo con Dora. Es mucha la responsabilidad. ¿Qué te preocupaba más al momento de hacerla? Bueno, no preocupaba mucho, pero más orgullo para hacer el proyecto, porque es oportunidad de tomar una figura tan conocida y reintroducirla, como digo, y en una forma nueva. Y para mí, pues, me encantó mucho. No fue algo que le tuve miedo, es mejor, para mí fue en una caja que se puede jugar, que me gustó mucho. Oye, Will, tú estás casado, tienes hijos, ¿cómo es tu acercamiento con la animación? Desde niño, ¿tú soñabas con trabajar en esto? Porque a veces yo creo que de niños todos tenemos como esos sueños. ¿Tú eras así? Oh, sí, yo no, desde pequeño me gustó dibujar y fue una cosa que con tiempo, al principio no lo tomaba serio, lo tomaba como un hobby, algo que lo hacía con tiempo, pero cuando empecé la escuela, el colegio y todo eso, lo seguí, me gustó y me interesó mucho decir historias, contar historias y todo eso, así que para mí también fue una oportunidad de entrar en un lugar, en un mundo que en verdad no hay muchos latinos en ese tiempo y ahora hay más y es lo que me gusta a mí y para mí tenemos una vista para contar una historia que muchos no tienen, que es única y es así y ahora yo tengo familia, tengo un esposo y un niño de cinco años, así que ahora viendo un show como Dora, lo veo diferente porque ya estaba yo adulto, estaba adulto cuando Dora empezó, pero ahora lo veo sobre los ojos de mi hijo que tiene cinco años y veo él como que lo llama o que habla español y inglés y toda esa información, ahora lo tomo yo con un diferente toma, es algo interesante ya. Oye Will, ¿qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste? Porque estabas hablando de la carrera, ¿dónde estudiaste? Ah, yo vivo en Los Ángeles, así que estudié en Cal State Northridge y ahí estudié animación y saliendo de animación empecé a trabajar desde, desde, tengo ya como les digo, sobre 20 años trabajando, trabajé para el estudio de, empecé con Disney Feature Animation, trabajé allí como unos seis años y ahí pasé a Sony Pictures, trabajé allí otros cuantos años y pasé un tiempo en DreamWorks y ahora me encuentran con Nickelodeon y Paramount, así que, oh, y en medio de eso encontré un estudio pequeño que se llama Netflix también, así que he tenido la oportunidad de trabajar con todos los estudios que quedan aquí y conocer mucha gente y crecer y aprender y así, por eso me encuentro en estas posiciones hoy que tengo la oportunidad de hacer un corto como de Dora. Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu, este, cómo fue tu primer trabajo, lo que te pagaron, este, es bien remunerado el trabajar así como lo haces tú, porque muchos quieren trabajar así? Sí, no, es lo, lo que aprendí yo al principio porque tomé un, un internship, un verano con la compañía de Disney, yo me creía que sabía dibujar porque lo he hecho tantos años, ¿no? Y llegué al estudio y conocí muchos y dije, no, todavía no, hay tanto talento y no solo local en Los Ángeles, ¿no? Que vienen de todo el mundo, ahora animación es tan popular que vienen de todo lugar, así que bien rápido yo aprendí a decir, ok, hay mucho que aprender y a este momento te digo lo mismo, que hay mucho que aprender y parte de estos proyectos, lo más bonito para mí es con la gente con que trabajo, porque de ellos sigo aprendiendo, yo como lo veo no soy el único que tiene todas las respuestas y se encuentran en todo lugar, así que para mí la comunidad de animación es, me ha encantado mucho. Oye, Will, ¿de dónde son tus papás? Tú naciste en Los Ángeles, pero ¿tus papás de dónde son? Yo soy centroamericano, así que mi mamá es guatemalteca y mi papá es salvadoreño. Ah, muy bien. ¿Y qué te preocupaba mucho? Porque bueno, Dora, como bien lo decíamos, no es un personaje que busca también realzar esa herencia latina en este mes de la hispanidad, también es muy importante. Este, ¿cuál es el mensaje de este cortometraje? Sí, en una parte, bueno, siempre para nosotros era oportunidad de introducir o hablar sobre el arte popular mexicano, porque esto se enfoca en un mundo mágico de alebrijes, y así que tratamos de hacer nuestra tarea y aprender un poco más, y Pedro Lunares, figuras que han inventado estas criaturas, y tratar de diseñar el mundo y las formas en el estilo como los hacen. Tratamos de meter detalles como el árbol copal, que es un árbol popular que se usa en Oaxaca para hacer las figuras, y son hechas de madera, y como las pintan, y todo eso, así que el detalle lo tratamos de introducir para no solo decir, oh, qué bonitos son estas figuras, pero tratar de meter lo suficiente que podemos meter en el tiempo corto que teníamos. Y tenemos allá personajes interesantes, haciendo el doblaje, ¿no? A Kate del Castillo también. Ellos te dicen las propuestas, o tú elegiste, tuviste algo que ver para que fuera Kate del Castillo, ¿sabes cómo le fue? Oh, sí, bueno, suerte tuvimos que tenía la oportunidad para trabajar con ella, porque es una figura grande, ya sabes, y fue un placer trabajar con ella. Ella, para mí, trajo una voz a la figura que ella fue en la corta, que para mí es súper importante. Ella es como una líder en la comunidad y los ayudó a hacer la historia como que tenga, como te digo, como si fuera una tradición que tuviera décadas de existir. La hizo todo más, elevó la historia. Pero sí, ella fue súper talento para tener, trabajar con ella. Además de Dora, ¿cuál otro personaje te gusta más de Dora? Zorro, mochila, ¿cuál te gusta más? Bueno, el fácil es el zorro, porque ya todos sabemos que va a salir de un momento a otro, y cómo va a ser la cosa, y les da la oportunidad a nuestros héroes a siempre salvar el día. Y para mí, él siempre roba el show. Este es el favor del zorro. Oye, Will, ¿cómo inicias, cómo es el proceso de hacer un corto en tu caso? O sea, porque a veces se apoya de, primero se hace toda la animación, bueno, el guión, ¿no? En este caso, el guión te lo pasaron a ti, tú tenías que trabajarlo. ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno, trabajamos juntos con el escritor y los enfocamos en qué tipo de historia vamos a tener, y cuál es el mensaje, y cuántas figuras vamos a tener. Y de ahí seguimos al proceso de storyboarding, que dibujamos toda la historia. Yo tuve parte en eso, empezamos a trabajar con el editor, y ahí vamos viendo cómo se va a ver completamente la historia. Y en animación, desde el principio al final, siempre hay cambios pequeños. Hasta el último día estábamos ahí, que, oh, no, cambia el color de esto, o quita esto, o una cosa aquí. Y eso es lo más interesante de este proceso, es que desde que empiezas hasta el último día siempre hay algo. Y todavía, si la veo yo, hay momentos que digo, oh, me gustaría tener otro día nomás para hacer esto, para hacer aquel. Pero, así es, ¿no? Tenemos que dejarlo salir a que lo vea el mundo. Oye, Will, hay proyectos que a lo mejor tú los ves y dices, ay, me hubiera gustado hacerlo. No sé, hay una película o alguna serie que tú la ves y dices, me hubiera gustado trabajar en ella, porque está muy bien hecha. Bueno, para pensar, sí, no, al momento tengo muchos amigos en animación que trabajan en diferentes películas y las cosas que hacen ahora con la tecnología es bien interesante. Acaba de salir una nueva película de Teenage Mutant Ninja Turtles, que sacó Nickelodeon, y cómo lo hicieron que se vea como si fue pintada a mano. Todas esas cosas así, o el tipo de acción, o cómo están escritas las caricaturas. Para mí, hay muchos proyectos afuera que te puedo decir que yo me gustaría trabajar en ellas, pero no hay tanto tiempo. O sea, que tienes mucho trabajo. Nunca has tenido así como rachas malas donde digas, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué me dedica a esto? O sea, siempre has estado... Vamos a tocar en madera y decir que no. Muy bien. Hemos estado ocupados. Muy bien. De todos los trabajos que has hecho, Will, hay cosas bien interesantes como El Bebé Jefazo, Trolls 2, Lego la película. ¿Hay alguno que hayas disfrutado más? Además de Dora, que sabemos que es uno de los más importantes y que, por cierto, se estrena este viernes, 29 de septiembre. Antes, precisamente, la película de Paw Patrol, ¿verdad? Entonces, pláticamente. Sí, en muchos aspectos, como me dijiste Trolls, me gustó mucho porque a mí me gusta tocar música, yo toco la batería, así que para mí unos proyectos que son de música me gustan y tuve oportunidad de trabajar ahí. O la película es como de Puss in Boots que yo he trabajado. Me gustó porque yo he sido fanático de las películas como de Clint Eastwood, las westerns, y es mucho el estilo que usamos para esa historia de un gatito pequeño con un mundo tan grande. Así que, sí, son las películas que se me van a la mente ahorita. Oye, ¿qué te dijo tu hijo de cinco años cuando vio el corto, Dora? Que la quería ver otra vez, me dijo. Sí, él vio el proceso, como estamos trabajando todos, todavía casi no entramos a los estudios, estamos trabajando remote, y él me ve trabajar y le enseño el proceso, y como lo entiende, él lo iba viendo, y cuando vio el último producto, dijo, oh, quiero verlo otra vez. Así que me gustó su respuesta. Bueno, ya tenemos que terminar, pero como lo decía en un principio, o sea, tú, como muchos hispanos que tienen sueños de hacer cosas grandes, ¿qué le dirías a esa gente que se prepare? ¿Cuál crees que es el secreto de lo que te ha llevado a ti a lograr este éxito? Ah, bueno, sí, 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 claro. No, para mí es como la caricatura de Dora, mira, lo que me gustó de ella es lo que yo he seguido siempre, que es curiosidad para explorar, porque sin la curiosidad no vas a buscar lo que quieras, y eso es lo que yo siempre le digo a todos, que mantienes la curiosidad para explorar. ¿Y cuál es la frase a ti que te ayuda a salir adelante en momentos difíciles, cuando probablemente no fluya todo como quieras? ¿Con qué frase sales adelante? No sé si tengo frase, pero el modo de pensar siempre es que nomás empujar para adelante, porque en la verdad hay cosas que puede uno controlar y otras que sí, pero pase a lo que pase, siempre se tiene que seguir uno para adelante. Muy bien, Will, pues un mensaje ya por último para los hispanos que están en Atlanta y en todo Estados Unidos, que no se pierdan este 29 de septiembre, viernes 29 de septiembre, el estreno de Dora y las Criaturas Fantásticas. Bueno, que vengan a celebrar este momento, para mí esta historia tiene todo, tiene chistosa acción, cultura, salió bien bonita cómo se ve la animación, me gusta mucho, y que la vengan a disfrutar. Muy bien, Will, un gustazo platicar contigo. Igualmente. Te mando un abrazo, gracias. Ok, gracias.